Hola amigos, bien enseñado esta tarjeta de sonido externa de la marca versión Tech Es el modelo Cotion Itch Lo que llama la atención a simple vista es el diseño Ya que no es como las típicas tarjetas de sonido externa que parecen un pendrive Esta sin embargo, tiene un diseño bastante detractivo, ese rojo y negro Combina con la mayoría de artículos gaming Como pueden ver, tiene aquí la entrada para colocar los auriculares Otra para los segundos auriculares y la entrada del micrófono Y lo bueno es que como al conectarla perderíamos un puerto USB Tendríamos en total otro puerto USB adicional más Así que empleando un puerto USB de nuestro ordenador tendríamos tarjeta de sonido externa y dos puertos USB Pueden ver, además del diseño, el cable es bastante largo Porque podemos utilizarla a cualquier distancia No se falta que estemos al lado de la torre Voy a dejaros abajo el enlace de Amazon para que puedan comprarla Espero que os haya gustado, un saludo y buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!